Vamos a leer esta palabra de Dios y la vamos a buscar en un libro del Nuevo Testamento. Aquí está. Dice, hijos, esto es Efesios, hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Está hablando de que siempre tenemos que estar en claridad, no en oscuridad. Por tanto, no durmamos como los demás. No es que no duermas, es que no duermas de más en deshoras. No durmamos como los demás, sino que velemos y vamos a ser y a comportarnos con sobriedad. Pues los que duermen, de noche duermen. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, vamos a ser sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor y con la esperanza de la salvación. Como yelmo. Yelmo es un casco que nos protege. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quien murió por nosotros, para que ya, que sea que velemos o sea que durmamos, vivamos junto con Él. Por lo cual, anímense unos a otros, edifíquense unos a otros, así como hasta ahora lo están haciendo. Me encanta esta lectura que encontramos acá, donde habla que yo tengo un Señor y un Salvador. Y me manda que yo no sea una persona que destruya, sino que edifique en amor. Que yo pueda velar. Velar es estar constantemente chequeando lo que se presenta, lo que se avecina.